Dayan Fuentes controla bien, tiene buena zancada, entrega por fuera, la posibilidad para Fernández, hace buena jugada, el balón al centro, el remate con sur de la pelota por arriba, desviada, tenemos córner. Pues ahí está, con todo y la pierna lesionada. Con todo y cojeo. Con todo y cojeo, pero con el corazón por delante, Calvillo llegó, se plantó en zona caliente, después de esta muy bonita jugada, la pared que es perfecta, el remate con sur del desvío y tenemos córner. Ahora, el remate era sumamente incómodo. Tampoco se le puede culpar a Calvillo de no hacer bonita.